Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Yo soy Meri y bueno, pues hoy os voy a enseñar unos productos de la página Everyday Engels y esta página, pues bueno, ya la conocemos muchos y muchas y es la tipica página donde podemos encontrar tanto proyectos de punto de cruz en AIDA14 como GILS en punto de cruz de AIDA11 también tienen cositas de punto diamante, algunos accesorios para el punto de cruz y bueno, pues dentro de lo que cabe, la verdad que está bastante bien de precio los productos comparándolo con, si lo comparamos por ejemplo con Aliexpress es bastante, bastante bueno, los precios tienen sus ofertillas y tal y bueno, pues está bastante, bastante bien os voy a dejar abajo, como siempre, pues os voy a dejar el enlace a la web y a los productos que he elegido yo, que son tres vale, perdonad por las sombras, me tengo puesto el foco porque ya es de noche es de noche tan prontito que si no, es imposible grabar sin luz así que perdonad si hay sombras, pero bueno, voy a intentar que haya las menos sombras posibles y bueno, pues en esta ocasión yo me he cogido los típicos organizadores para HILOS vale, me he cogido estos de plástico, son cinco y para mí estos son de los mejores la verdad que he probado, que he probado otros y a ver, van bien y tal pero a mí por ejemplo los de madera no me hacen mucha gracia no me gusta nada, me provocan mucha dentera a la hora de sacar la hebra y es como que se me raspa mucho el hilo y no me gusta nada sin embargo, para mí, de todos los que he probado, los mejores son estos estos que son así con la forma, que tienen la forma, perdón por el brillo del foco pero bueno, estos tienen así la forma, la forma hexagonal y van de maravilla, la verdad así es que ponéis el hilo y luego simplemente con coger la aguja y tirar de la hebra, desliza perfectamente entonces bueno, pues es un paquetito en esta ocasión son cinco colores diferentes en concreto, pues bueno, no sé, igual los uso para un gemen que quiero ahí ponerme los hilos un poquito más organizados y si no, pues oye, para kits o para proyectos más pequeños y tal pues van muy bien luego le pongo por aquí unas etiquetas me gusta poner la numeración de los hilos, la verdad entonces lo que hago siempre es poner así unas etiquetas y bueno, voy colocando los hilos y además ya os enseñaré, si no, en algún vídeo como hago yo el sistema de organización con estos, con los organizadores para hilos pero bueno, pues aquí cinco organizadores que me vienen muy bien para los proyectos y oye, bueno, pues mira, pues ya de coger cositas oye, coger cosas que vaya a usar y que me vayan a servir y no, pues no acumular por acumular las cosas como son y bueno, os traigo también dos kits nuevos dos kits de Joy Sunday uno es un clásico es un clásico que vais a conocer soy seguro que, voy a ver, voy a ver, tengo por aquí esa huevosita es un clásico dentro de los kits de Joy Sunday que vais a conocer seguro, vale y el otro es una, es uno, digamos, menos visto yo por lo menos no lo conocía igual algunas, si lo habéis visto o tal yo por lo menos para mí es un kit nuevo que no, que no lo había visto hasta que no me puse a mirar los que había con, con la temática navideña y bueno, son los dos kits de Navidad, vale ya que estamos ya en la semana de Navidad en la recta final pues bueno, pues yo creo que a mí me gusta hacer así vídeos por temática y bueno, tarda un poquito en llegar pero bueno, pues oye pues igual si queréis hacer un detalle un detallito para alguien que le guste las manualidades o lo que sea pues oye, pues siempre estáis a tiempo de coger un, o para vosotras mismas, ¿no? para entreteneros un rato estas Navidades que tenéis vacaciones o lo que sea, pues oye pues siempre, siempre viene bien estos kits, son muy económicos además son baratitos valen unos, diría que cada uno seis euros, seis, siete euros o sea, no pasan los siete euros cada uno, ¿vale? así que bueno, pues os voy a enseñar los kits este kit es un clásico que bueno, lo vais a conocer es el de Lea Ninja ¿vale? la niña abrazando al muñequito de nieve y bueno, es una réplica de un Dimensions y en esta ocasión es un John Shanday de 14 con tela en 14 count ¿vale? y está la empresa se llama se llama Kiss the Snowman de Snowman perdón besa al muñequito de nieve y es este modelo el K608 y bueno, pues la verdad que yo ya lo he visto en varios canales con terminado y tal y queda, queda precioso ¿eh? y era, pues eso el típico el típico kit que llevas tiempo viéndolo y bueno, es que sí es un clásico pero la verdad pues es como los ositos y tal, ¿no? que son los son bonitos oye, pues me apetecía me apetecía tenerlo así que vamos a ver como siempre pues viene la tela la telita empresa ¿vale? dentro está el gráfico ¿vale? siempre estos kits siempre traen también bien el gráfico a color y todo eso y bueno, tenemos aquí la tela impresa y bueno, la verdad que se ve muy bien no es que sea de tamaño muy grande es 110 por 110 o sea, perfectamente se puede bordar durante las navidades y yo creo que se termina más o menos rapidito ¿vale? tiene, por lo que veo punto de cruz completa tiene 27 colores o sea, cuidado ¿eh? que para el tamaño que tiene tiene bien de colores está bastante completito luego tiene 1, 2, 3, 4, 5 colores de punto lineal aquí no se aprecia mucho pero bueno, me imagino que eso luego esto, claro todo lo que es la nariz de la niña todo por aquí todo esto si os fijáis va todo va todo delineado toda la silueta del dibujo va todo va todo delineado con punto lineal el gorrito del gorro ¿no? el gorrito del papá noel todo el todo lo que es el cuello de ahí del abrigo de la niña todo ese pelito también lleva ahí va ahí punto lineal pero sobre todo este este kit ya os digo es una locura el nudo francés nudo francés todos estos copitos de nieve o sea si queréis practicar el nudo francés y ya que por ejemplo no os queda algo que se me den muy bien y sí que me gustaría practicarlo más yo creo que este kit es un kit perfecto porque si lo veis mirad que de puntitos tiene y bueno pues todos esos puntitos son de nudo francés o sea que tiene bastante trabajo de nudo francés pero ya os digo yo lo he visto lavado lo he visto terminado y queda pues casi podemos decir casi como el original yo no sé como es el original si el original llevará hilos combinados o no cosa que aquí no hay pero por lo demás ya os digo que el kit de John Sandin lo he visto y queda queda muy bonito y bueno pues nada aquí tengo los hilos vienen ya largos con la hebra larga muy larga de hecho mirad viene la hebra larguísima por Dios también no me gusta la hebra tan larga porque claro esto es mirad es que es larga ya de por sí entonces ya cuando la saque pues es que va a ser el doble de esto de esta largura así que la hebra viene larguísima larguísima yo cuando son este tipo de proyectos pequeños no me gusta trabajar con hebra larga lo que hago es doblar entonces como tengo los organizadores estos de hilo pues igual cojo un organizador son 28 colores y me paso y me lo organizo yo a mi manera de modo que me queden las hebras más cortitas y todo eso porque yo desde luego con esta hebra así tan larga yo no trabajo yo no trabajo así este tipo de proyectos pero ni por el forro y nada y pues no como siempre nos viene 28 colores las dos agujitas de las finas para bordar en la edad 14 siempre viene un par de agujas en los kits y mirad que tonidad de hilos los hilos de XC y bueno ahí tenemos grises rojos más grisáceos azulitos bueno pues una gama de colores variadas sobre todo predomina el azul y así pues para la nieve y todo eso obviamente los colores que predominan si son azules grisáceos y demás entonces pues bueno pues aquí tenemos tenemos los hilos yo creo que que viene bastante buena cantidad de hilos la verdad a mí a veces que los kits de hoy se han de secar un poco un poco justos y como te confundas un poco a mí me pasó con una sirena mirabilia como te confundas un poco ya tienes tú que reponer el hilo y nada me confundí un cachito pero ya os digo que es algo que me ha pasado una vez por lo general no me han dado ningún tipo de problema con los hilos me han llegado me ha llegado bien y bueno pues aquí tenemos este proyecto que es es muy bonito y yo creo que yo creo que lo voy a empezar lo voy a empezar dentro de poco porque la verdad que es el típico el típico proyecto navideño que ya veis que yo no soy muy muy de cosas de navidad pero bueno me parece súper mono la verdad me parece una monada de kit sé que además no voy a estar tirando tiempo perdiendo tiempo porque sé que es un kit que queda bien lo he visto terminado y queda bien la verdad entonces bueno pues aquí tenemos este clásico ya que es un clásico diría yo esta bonita réplica de la niña abrazando el muñequito de nieve este sería uno y bueno y este pues la verdad que este ya me pareció como más original y este ya no lo yo por lo menos no lo había visto no lo he visto no sé de nadie que lo esté bordando las más como son y por lo menos a las chicas que yo sigo en Instagram y todo eso y a las que sigo en YouTube yo este kit no lo he visto en el momento y bueno pues es este es un perrito con un gato que tiene ahí un gorrito de Papá Noel y bueno pues también ¿no? muy apropiado para estas para estas fechas yo creo que va a tener bastante solo de ver ya el dibujo así de la previsualización yo creo que va a tener ahí bastante trabajo de punto lineal seguramente y bueno pues nada es este modelo el DEA 121 ya sabéis que los kits de Joy Sanding los modelos de Joy Sanding siempre van con una letra o dos y luego tienen por lo general tres números ¿vale? y se llama Christmas Cat and Dog nada el perro y el gato navideño ¿vale? es un 14 count que vamos a tener que bordar a dos hebras y bueno también es en cada empresa igual que el otro pues nada nos viene dentro el gráfico con la bolsita pero bueno como es tela yo cuando es una teleimpresa pues directamente enseño un poquito como es como viene la teleimpresa ya que la verdad que yo cuando está la empresa salvo que los lave si no uso uso el esquema solamente para ya cuando termino con las luces y ya voy a poner el punto lineal es cuando saco el gráfico para guiarme con el punto lineal pero vamos si no por lo demás cojo esto estos kits además que son tan pequeños es que no necesitan ni usar un bastidor un aro o sea yo directamente lo cojo así con la mano y voy aquí dando puntaditas y es que no les pongo ni bastidor ya os digo y bueno pues aquí tenemos este proyecto que yo creo que es pequeñito pero peleón pequeñito pero peleón mirad con lo pequeño que es es de 100% puntadas pero mirad la de colores que trae tiene 26 26 colores a punto de cruz vale este ya tiene un poquito más de cambio de color que el otro vale tiene dos colores aquí de nudo francés o sea que también aquí nudo francés obviamente no tanto como el otro y luego tiene 1, 2, 3, 4 5, 6 7 colores para el punto lineal o sea yo creo que este se lleva la palma en el trabajo del punto lineal claro me imagino que todo lo que es el hocico del perrito y todo esto que mono el perrito la verdad que parece el perrito de escotes me encanta que mono que monada bueno pues yo me imagino que todo esto igual todo esto por aquí del hocico del perrito todo eso ahí llevará nudo francés igual también el hocico del gatito también y claro es que es todo punto lineal todo lo que es es la silueta del gato en el bigotito del gato los pelos del gato todo el contorno del perrito va a punto lineal todo el contorno del gorro va también a punto lineal entonces ahí ahí sí porque ya os digo que es que se aprecia el punto lineal voy a sacar mirad voy a sacar el gráfico vale pero se aprecia el punto lineal simplemente viendo la previsualización de la previsualización de lo que es el kit y este va a tener punto lineal bastante 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 hay lo odio lo odio lo odio lo odio ya encontré una cosa que no me gusta que es el papel fotográfico de estos de los de brillo buf buf estos son de los que sacaban antes es igual es que este supuestamente tardaba tiempo más tiempo de lo que yo creía y antes sacaban estos así con este papel como fotográfico que hasta acto me resulta súper desagradable e incluso me da un poco de alergia pues efectivamente todo lo que va con punto lineal es lo que yo os decía todo 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 el contorno del perrito todo el contorno del gorro todo el contorno la silueta del gatito los migotes del gatito y sí sí tiene bastante trabajo de punto lineal me resulta súper desagradable este tipo de papel de los gráficos y bueno mirad de hecho el organizador de hilos es de los de antes estos son de los que sacaban hace varios años los primeros kits que tuve yo de John Sandy eran así y venían así con número la numeración la cantidad de cabos que había de cada hilo y eran diferentes no eran los típicos rojos los primeros que hubo de John Sandy que yo por lo menos tuve los primeros que yo tuve de John Sandy venían así y nada pues nada aquí vienen todos los hilos largos también también con la hebra muy larga igual que nosotros viene la hebra ya sacada ya directamente podemos trabajar con ella simplemente estirando y sacando la hebra pero para mi gusto ya os digo que muy larga yo no lo doblaría por la mitad o la cortaría porque yo tan largo no me gusta bordar con la hebra tan larga y nada pues como siempre la bolsita aquí con dos dos agujas siempre suele venir normalmente vienen dos yo creo todos los que tengo de John Sandy vienen dos agujas luego sigue cierto que ha habido kits igual de la edad 11 y así que me venían bastantes agujas pero los de John Sandy nada te ponen dos y ya te ponen un par de agujitas y ya así que nada pues estos son mis nuevos mis nuevos kits mis kits de navidad pues la verdad que me encanta me encanta la niña con la niña con con el muñeco dando el besito al al muñeco de nieve me parece una monería y bueno pues son dos kits de punto de cruz los cinco organizadores y nada como siempre pues ya os digo abajo el enlace a la página el enlace a los productos espero que os haya os haya gustado la selección de kits que he elegido esta vez yo creo que son muy apropiados son económicos para estas fechas y son son muy bonitos así que nada si os ha gustado lo que he elegido podéis dejar abajo un comentario me dais un like lo que sea vale así que bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por verme chao 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 chao